...siguen llegando buenas noticias, doctor Fernando, sobre el acuerdo que firmaron en Estambul, Rusia y Ucrania sobre la exportación de las amasas de 20 millones de toneladas de gran ucraniano que están represadas en el país por el bloqueo de las tropas rusas a los puertos en el Mar Negro. Ayer la Armada Ucraniana informó a través de su cuenta en la red social Telegram que los puertos de Odessa, Chornomorx y Piv Denji reanudaron su trabajo y que la salida y entrada de los barcos a los puertos marítimos se hará formando un convoy. Pese al ataque el pasado sábado, un día después de la firma del acuerdo en Turquía al puerto de Odessa, el gobierno ucraniano informó que este primer cargamento de granos saldría esta semana. Es decir, entre hoy y mañana estaría saliendo ese primer barco. Sin embargo, doctor Fernando, las compañías navieras no se quieren todavía apresurar a exportar millones de toneladas de esos granos atrapados en Ucrania, a pesar de este acuerdo firmado. Y la razón que argumentan es que hay minas explosivas que están a la deriva en las aguas. Entonces, se están evaluando los riesgos. La Armada Ucraniana también confirmó que hay hidrólogos haciendo el trabajo de inspección de las aguas para poder establecer de alguna manera rutas marítimas seguras para que los buques puedan salir. De todas formas, también se confirmó ayer que el centro de coordinación de Estambul, por donde saldrán todos esos barcos desde el Mar Negro hacia sus destinos internacionales, ya fue inaugurado. Se los reportábamos ayer, pero ya está confirmado que ese centro está listo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, obviamente celebró la noticia y de verdad pidió a las partes que por favor se comprometan y trabajen en conjunto para aplicar de forma efectiva este acuerdo, porque la idea es que se pueda reducir la inseguridad alimentaria que ya se está viviendo a nivel global y que incluso ha afectado a Colombia. Doctor Fernando, usted lo explicaba ayer por la escasez de trigo. Así las cosas, pues todo estaría listo para que inicie entonces la exportación de granos ucranianos almacenados. También les quiero contar que el diario estadounidense de New York Times informó ayer que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estiman que Rusia ya lleva, doctor Fernando, 75 mil bajas entre muertos y heridos desde que comenzó su invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. Adicionalmente, también les cuento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos donó ayer 500 millones de dólares al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para de alguna manera apoyar esos negocios y servicios públicos ucranianos que han sido afectados por la invasión rusa. La entidad explicó en un comunicado que estos recursos eran destinados para financiar principalmente el acceso a energía, también para garantizar la seguridad alimentaria, dando recursos a infraestructuras y transporte, también para financiar directamente a los agricultores y exportadores ucranianos y también para apoyar a las poblaciones más vulnerables y a los desplazados internos en el país. Dios mío, que se abra la ruta, que salga el trigo y los demás cereales de Ucrania y que el mundo respire y que la gente tenga que comer y que no pase en todo el mundo lo que está pasando en Colombia, que no produce trigo y el trigo está escaso por el fenómeno de Ucrania y entonces sube de precio. El PAN sube de precio en Colombia por cuenta de la guerra de Putin. Ojalá esto termine pronto y podamos confirmar como buena noticia que ya el primer cargamento seguido de muchos más ha salido de los puertos de Ucrania con destino a Estambul y a los puertos del mundo, donde se está clamando por comida, la comida que produce Ucrania y que está en este momento atrapada en el mar. Esperamos que esto se cumpla pronto.